hola hola tengo aquí un bueno todo desarmado ya un nintendo switch el cliente nos dice que no tiene wifi ni bluetooth efectivamente aquí está la plaquita no tiene ni wifi ni bluetooth y lo desarmé y así como está es como llegó miren llegó de otro taller desconozco dónde ahí parece que está está quebrado el chip está quebrado voy a quitarlo miren por el otro lado acá se nota que usaron pasta de soldar ahí está todo sucio ahí tiene restos de pasta voy a limpiar todo y voy a cambiar el integrado de red que viene siendo ese ese mismito ahí se nota que está eso de ahí es que se quiebró es como de como de silicio puro parece que es de vidrio primero voy a sacar el donador de otra consola y lo voy a preparar para instalarlo allá y 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 aquí tengo un integrado y Antes de cambiarlo En ocasiones no se No se dañan realmente Lo que he visto que pasa Es que se desoldan Y eso ocasiona Pantalla naranja En este caso La consola no tiene pantalla naranja Simplemente no detecta el módulo Es como que no estuviera Y funciona sin ningún problema Igual me parece raro Normalmente cuando el módulo no está La consola no funciona Pero bueno Igual se nota que tocaron harto aquí la placa Espero yo que solo sea el módulo Si no voy a tener que Revisar voltajes Y ver que realmente está energizando el módulo Pero lo voy a dejar por el final Porque como veo que el módulo tiene una Una trizadura Yo Creo que está malo Bueno no está trizado O si está trizado Bueno no está trizado Estaba sucio Voy a probar un poco a limpiar Cuesta mucho sacarle la La pasta La pasta de soldar La pasta de soldar por si acaso Para soldar La gafilería Cañería de cobre Cosas así Voy a tener que pausar un poco Que me están llevando Ya sigo Me gusta limpiarlo Ahí se fijan que limpie lo mejor que se podía Voy a sacar ahora Bueno ya no le quedan restos por lo menos de pasta Voy a sacar el módulo Voy a sacar el módulo ese Y le voy a poner Otro El donador Está super sucio De hecho le están saliendo restos de abajo Del chip Rastos de flux Bueno Sesquera flux Lo que sea Pero tiene Un olor dulce Eje occasion Si Lo que sea Lo que sea Lo que sea Quase Lo que sea Lug Lo que sea Quase Quase Lug Lo que sea Ya, aquí está afuera Lo voy a dejar en un lugar que no se me confunda Que me lo voy a poner de nuevo Ahora sí es luz, de verdad Al tiro les muestro en el micro como se ve Ok 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 Ya miren Ahí ya está A mi opinión sigue estando sucio Sigue teniendo restos de flux Pero la voy a dejar lo mejor posible Y funcionando ojalá En comparación a como llegó Ya Tiene buena pinta Ahora el que voy a poner de donador Voy a usar una boquilla De la máquina real No tengo esta plantilla Así que voy a reutilizar las mismas bolitas Si es que se agrupan bien Y quedan En un buen orden Voy a utilizarla tal cual Bueno tiene bien, toda la pinta está creada a ver una bolita a pegar si esa está pegada voy a despegar esa y aquí voy a hacer como tengo muchas, muchas muchas, muchas suites malas voy a sacar otro de manera más recta para que las bolitas queden lo mejor posible ¿por qué no tengo esa plantilla? porque la verdad las cosas que esta falla acá al menos no llega nunca ya este módulo está bueno este módulo me lo voy a bajar ahí porque está bueno tendré que comprar la plantilla para poder rescatarlos en algún momento no 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí, no, está bien. Arriba, solamente dos bolitas arriba. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un poquito de soldadura en pasta. Voy a ponerle un puntito ahí para que se haga la esfera. Voy a ponerle un puntito ahí para que se haga la esfera. Voy a ponerle un puntito ahí para que se haga la esfera. Ya, se ve bastante, bastante bien. Ahí es... A ver, a ver eso. Ya, ahí no tengo... Perdón, no tengo bolita ahí. Ya, entonces me falta ahí. Ahí tampoco tengo... Esta pequeñita está bien. Esos dos, aquí... Ahí... Habían varios puntos, no era nada. Ahí... 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 Ya... Queda... Limpiar... Soldar... Y aprobar. Y ya está. No toca una hora. Ahí está. No toca una hora. No tiene guías, no tiene marcas, no tiene nada. Así que ahora dónde va exactamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar otra placa. Voy a mirar otra placa más. Para calcular bien las distancias. Otra más. Ya a ver. ¿Cómo se ven las distancias sobre la postura que yo puse? Bien. 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 Se ve bien. Se ve bien. Ahora así con los dedos cruzados a soldarla. Que no se mueva porque pesa tan poquito. Que estos integrados que son muy livianos. Se corren. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Ni pensar en bajarlo haciéndole fuerza. Porque se pegarían las bolitas. Eso sería igual un corto. Y adiós. Habría que poner otro de nuevo. El mismo show. Por lo que me fijé. Bajo bien. Está alineado correctamente. Tendría que funcionar. Espera que se enfríe un poquito. Antes de echarle alcohol. Porque es tan delicado que el capacito que se quiebre. Esa es la que se quiebre. ya una limpia lista y ahí queda probar voy a montarla así en caso que funciona le voy a poner la latita que lleva arriba que no la tenía y esa cumple la función de proteger la verdad es que la consola ya es bastante blindada por así decir te protege de interferencias pero como la consola es de no sé realmente esta cuestión es de aluminio parece ya queda bastante protegida pero igual la hay que ponerla y no la tiene por eso digo en caso que quede bien se la voy a instalar aquí está ¡Gracias! Sin tanta previa voy a saber al tiro si funcionó ¿Está puesto la batería? ¿Está puesto el encendido? el cargador aguantan un poco porque estaba estaba baja y si no, porque no prende tengo 3,9 y está cargando sin ningún problema va a subir carga pero no enciende no da al menos a ver déjenme ver que esto está bien puesto si está bien puesto si la intento descender no prende ah, ah especial error de sin la NAND no voy a prender nunca ah está suelta la batería si pongo ahora si vamos a ver ahora ahí prendió eh estaba cometiendo un error muy denomato pero pasa ya pongo el Joy-Con el Joy-Con tampoco funcionaba ya está conectado lo voy a sacar y sigue conectado miren a ver me están llamando aló hola ya disculpen que estaba hablando por teléfono ya funcionó entonces esta latita que protege el módulo no la tenía desconozco porque no se la pusieron pero se la voy a instalar obviamente la presento solamente y esta memoria NAND la tengo que sacar porque no funciona las switches no funcionan con otras NAND eso es medio duro el pegamento es medio duro bastante duro ya se queda la NAND ahí le pongo su tapita su tapita la NAND que corresponde si no no prende y queda pegada ya ahí quedó puesta la NAND ahí se alcanza a ver es muy grande para el microscopio ahí está puesta con su tapita voy a armar porque tomó el Joy-Con y no los tomaba uno desconectaba el Joy-Con y al tiro se perdía conexión tampoco detectaba redes Wi-Fi entonces voy a armar y voy a probar bueno voy a probar nuevamente porque ya vi que pescó pero voy a probar con más seguridad con más Ya, ventilador Acá tengo que poner Pasta térmica Para que se la saque Acá igual tiene Pero se la voy a limpiar Ya va ahora el módulo de los juegos Ya va ahora el módulo de los juegos Ya va ahora el módulo de los juegos Ya, así la puedo prender Con más seguridad Ahí está encendiendo Nintendo Voy a poner los controles al tiro Ya están puestos, los voy a quitar Miren, nos alcanza a ver Que me puedo mover Voy a, aquí Voy a apagar esto mejor Ahí sí Se ve No, no se ve Ya, lo voy a quitar Lo voy a quitar Y sigue conectado Vean que sigue conectado Me voy a ir a Veamos Donde está el internet Configuración de internet Veamos, buscando redes La comunicación no está disponible en este momento Porque se ha producido un error Reinice la consola Ya, recuperamos La conexión de controles Pero el wifi no lo hemos recuperado Ya, a ver Veamos Ah, tiene una conexión guardada Si tiene una configuración guardada Veamos si con esto Si la borro Ya tengo error 2110 A ver Voy a ver de qué grada 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 Problema de wifi A varios les ha pasado Ahí le están haciendo reflow al chip Pero ya Ya le puse otro Ya le puse otro El detalle es que me recuperó La conexión de los controles Porque tampoco tenía Y no me recuperó el wifi Y esto tiene Veamos No está en modo avión No No está en modo avión Vamos a ver De una nueva nueva, la nueva Están las antenitas conectadas. Están las antenitas conectadas. Están las antenitas conectadas. Ya volví nuevamente con el Switch. Me puse a revisarlo bien meticulosamente. Y también busqué en internet. Y me apoyó bastante esto que encontré. Al Switch, como ya habíamos visto, al principio le había metido mucha mano. Y aquí le faltan dos condensadores. Y hasta donde estuve leyendo, esos dos condensadores van directamente al módulo Wi-Fi. Y no están. Entonces, lo que hemos hecho todo este rato, voy a sacar otra placa. Voy a sacar unas donadoras. Y vamos a ver si funciona o no funciona. Ya voy a quitarlos de una placa que tengo acá. Estuve hablando incluso con el cliente. El cliente me decía lo mismo. Me decía así. Mira, efectivamente, no tenía Bluetooth ni Wi-Fi. Y el Bluetooth ya funciona sin ningún problema. Bueno, me parecía raro si el módulo ya quedó soldado y que no funcionara. Una parte del módulo era como extraño. Y buscando, buscando, buscando. Aquí me encontré con esta sorpresa. Gracias. 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 ah ya están fuera como están en una zona de la consola en que no me afecta mucho el calor porque está bien por ahí voy a proteger un poco más por si acaso y no voy a desarmar todo para no demorarla tanto ni siquiera voy a poner esa cuestión ya si no voy a poner la luz que está muy chiquitito es importante siempre trabajar sin batería si no, a 10 consolas ahí va uno aquí va el otro una vez que estén soldados se los muestro ya va mucho aire eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí están los dos condensadores Ahí están Ya según lo que vi Era solo eso Y me corroboró la misma Consola Cuando vi que no estaban Ya Me quito esto Pongo El disipador Encendiendo Me encendió Ahí está Encendiendo Y vamos a ver ahora Si toma El wifi Internet Internet Veamos que pasa Ahí está Ahí volvieron la red de wifi Y era lo que le faltaba Entonces Esos condensadores Eso porque fue Netamente Producto de El técnico anterior Que me dio mano Lo sacó De raíz Y aquí no pasó Nada Y ya vieron el mugrerío Que estaba Pero afortunadamente Quedó impecable Ahora voy a compilar Compilar el video Recuerden Ahora si lo pido Suscríbanse Denle me gusta Compártanlo Sigan al amigo De Tesla y Fix Y al amigo De Hit Electronics Que Hacen algo similar Y son Bastante Bastante Buenos Ya Muchas gracias Muchas Muchas gracias Y Nos vemos pronto